20 años que estuve en la docencia, empecé con Hedy Krila en el año 70, estuve 3 años como ayudante de ella, y después ella me dijo que le parecía que yo tenía cierta... no facilidad, cierta disposición a transmitir las experiencias vividas por mí y además experiencias leídas por otros actores en los libros y vistas. Entonces, a partir de ahí me decidí, y creo que tengo como en este momento una responsabilidad de transmitir aquellas cosas que yo las he aprendido por experiencia, por estudio. Hay momentos en que uno recibió, ¿no? Tenés que devolver. Y ahora hay que devolver, ¿no? Lo que decías de que estamos viejos para ciertas cosas. Me da la impresión de que vos sos un actor hasta en los reportajes. ¿Vos usás una máscara de que a mí no? ¿O me equivoco? No. Uno de la pedagogía, ¿viste? La docencia, enseñar, devolver. Puede ser, pero además es como un sentimiento, ¿viste? Sobre todo, yo lo dije hoy también, ¿no? Todo lo que yo soy se lo debo a mi pueblo que es Berizo. Vos sabés que yo te iba a decir eso, representás el muchacho de la esquina, ¿viste? Cuando uno habla del barrio, tanto, en las películas, el barrio, ¿viste? O Gardero, el hombre bueno, o el muchacho simple. Vos parecés un artista de lo cotidiano. Esa es la impresión que me causa a mí al conversar con vos, ¿viste? Un artista de lo cotidiano, eso. Puede ser, tal vez tenga que ver con el barrio. Imagínate que yo empecé a los 15 años en Berizo, en un club, Hogar Social, donde en un diario pedían una obra, una barra para hacer la obra El Puente de Gorostiza. Y fuimos toda la barra, incluso mis hermanos. Y ahí empecé a hacer teatro, en Berizo. Imagínate que yo hablaba, yo no decía, por ejemplo, vamos a sentarnos, decía, va a sentarse. Hoy yo aprendí el castellano. Yo vi enseñar a un ucraniano, a un árabe, un castellano, que el ucraniano lo había aprendido de un lituano. Así que imagínate lo que era... ¿Sabés lo que me parecés vos? Me parecés que nosotros estamos haciendo ahora una escena... A mí siempre me gustó la actuación, yo soy músico, ¿no? Yo soy docente, pero yo parece que estoy con vos haciendo en este momento una escena y te veo como maquillado, te veo en este momento como haciendo el personaje de alguna obra de teatro o cine, porque eso es muy natural vos. Hasta en este momento, que te están dando un vaso de vino, por ejemplo, y seguimos hablando, hasta eso me parece natural. Y pues todos los actores ambicionamos la naturalidad. Los actores ambicionamos la invisibilidad. Que es que no se nos vea a nosotros, sino que se vea al personaje. En tiempos de rascadas, de necesidades, por esta plaza, viendo el cartel de luz y sombra, iba en busca de trabajo. Siempre, estando en Quilmes, tenía mi corazón puesto en el teatro. Luché, peleé, como un humilde servidor del teatro. Recién me preguntaban abajo, referente a las estrellas, y yo dije que las estrellas son muy lindas, pero el firmamento es más hermoso. Soy un simple bulón, una taperona en el teatro, que tiene tanta importancia como el primer actor. Muchas gracias. A mí lo que me gusta del ser humano es un poco que cada uno es su propia historia. No me gustan las preguntas porque no soy periodista, me dedico al arte y estoy haciendo un programa que se llama Quilmes Color y Sonido para los artistas. Y el hecho de haberlos conocido, la primera vez que los veo así, en carne y hueso, a los Carpena. Me trae recuerdos de sus hijas. Cuéntenme un poquito la actividad artística de las chicas. Bueno, mis hijas, una es Claudia Carpena, que es la más chica, está en este momento grabando una tira en Canal 11, que todavía no sale. Y mi otra hija, que es la más conocida, que es Nora Carpena, que está haciendo teatro, haciendo brujas, por quinto año, creo que es. Y está grabando también una tira para Canal 9, que todavía no salió al aire, con Moria Kazan, y Mariquita Valenzuela. Bueno, las dos tienen dos hijas, Claudia tiene dos hijas y un niño, y Nora tiene dos hijas y un nieto. ¿Y esos recuerdos de Quilmes? Y el recuerdo de Quilmes, mire, yo recién fui, estuve en la iglesia. Mejor no, la emoción la embarga. Vamos a hablar con el esposo. El hecho de tener hijos artistas y el hecho de hacer arte, ¿es una obligación por nacimiento o uno realmente elige la carrera? Sí, claro, siempre hay un motivo que nos va llevando, o los padres, por lo menos en el caso mío, ¿no? Mi padre fue actor y yo nací en Mar del Plata, pero después casi toda la parte de mi vida la pasé en Quilmes también. ¿En qué barrio vivía? Yo vivía en la calle Brón, 333, cerca de acá. ¿Acá a la vuelta? Cerquita de acá. Y entonces uno muchas veces elige la carrera que oye todos los días en el hogar. Hay ecos. Sí, entonces uno va recogiendo todas esas vivencias. Se contagia. Se va nutriendo poco a poco, y después no hace más remedio que cuando quiera acordar, está arriba del escenario. Y así, yo empecé en esa forma. Mi padre era actor, se radicó en Mar del Plata, y las compañías amigas venían a visitarnos, y poco a poco, poco a poco, me fui influenciando y metiendo en este ambiente, y no paré más hasta el día de hoy. Homero, ¿qué está haciendo actualmente? Mire, yo hago unas charlas con mi señora y Crisor, otro actor, y el actor Fioriti que falleció. Hemos parado un poco desde que murió él. Una charla sobre teatro argentino, tan olvidado, tan dejado en la mano de Dios. Es una pena que la televisión, que la cultura nuestra, no recoja nuestro teatro. Los actores jóvenes, cuando montan obras, montan obras, no digo que el teatro extranjero no tiene límites, ni tiene barreras, el teatro, el arte no tiene banderas, pero creo que sería conveniente revisar un poco, hacer un revisionismo sobre el teatro argentino. Volver a las fuentes. Y darle un empuje a los autores noveles, porque si no, ¿dónde nos vamos a quedar? Es un país que no tiene repertorio, que no tiene historia, todo lo destrozamos. Y el teatro es el espejo de la vida. ¿No será que la televisión mató un poco el teatro? Y no, porque la televisión podía tener una ayuda. De difusión, por lo menos. Claro, o hacer teatro argentino. ¿Por qué no un ciclo de teatro argentino? ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde está ese temor de decir que el teatro es viejo? Que nuestro teatro es viejo. Entonces Shakespeare no es viejo y Molier no es viejo. ¿Será que le tenemos poca confianza al argentino, que creemos que no es culto, que no está ávido de lo más espiritual? Yo no sé, no puedo decir que si es por el público. Yo no creo que sea por el público. ¿Es un problema empresarial? Yo creo que los empresarios van más a lo seguro. Los empresarios ahora contratan a la gente, hacen los contratos por tres meses. Lo mismo hacen en televisión. Todos se contratan por tres meses. Si la cosa sigue, anda, siguen. Si no, no siguen. Y las obras de teatro argentina, que es a las que se refiere mi marido, normalmente tienen muchos personajes, casi siempre. Son muy costosas. Claro, entonces les cuesta más tener tantos. Prefieren hacer comedias de cuatro, cinco, dos, tres personajes. Cuanto menos personajes, mejor. Homero, perdónenme que le diga Homero en confianza. Para mí es un poco el temblor de la emoción, porque estar con la historia, ustedes son la historia para mí. No porque sean viejos, sino porque le hicieron la historia. Son parte de lo que se hizo. No, pero son simpaticísimos y jóvenes, jóvenes espiritualmente. Me refiero a esto. Cuando usted dice soy el papá de las chicas que son artistas, ¿Usted ya se olvidó de todo lo suyo o sigue habiendo identidad? ¿O prefiere hablar de ellas? No, ellos se defienden solos en la vida. Yo no creo que uno hable de las hijas. Las ve con admiración, siente satisfacción, pero no puede olvidar lo que uno tiene dentro. El actor, no digo artista porque el artista ya es el sumo, parece que ya es el artista, vamos a decir... Más allá. Vamos a decir el actor, nada más el actor humilde, porque también los actores, no solamente aquellos que descollaron, o las estrellas. Yo siempre digo en mis pensamientos, cuando escribo alguna cosa, que la estrella es muy linda, pero más bello es el firmamento, ¿verdad? Toda la vida. Pero es verdad, porque una estrella sola no sirve para nada. ¿En totalidad? No sirve, no sirve para nada. Finalmente es mucho más bello que una sola estrella.